Hola, mi nombre es Josué David y esta es mi historia. Yo vivía con mi mamá, pero cuando tenía tres años, fui llevado a un orfanato, porque me mantenía en las calles. Cuando llegué, compartía en el hogar con otros 500 niños y niñas. Conocía a muchos de ellos. Algunos estaban ahí porque no tenían padres, otros sí tenían, pero los papás los abandonaron y por eso los llevaron. Vi que algunos cuando cumplían los 18 años, ya no podían vivir en el orfanato y tenían que salir. No sé a dónde iban. Tal vez a la calle o regresaban a donde no tenían oportunidades de estudiar, de trabajar o de ser alguien. Eso me daba mucho miedo. Pensar que yo iba a llegar a esa edad. Un día estaba muy triste pensando en qué pasaría cuando creciera, cuando de repente llegó un joven que se llama Andrés. Él llegó junto a otras personas de una iglesia, jugó conmigo y me llevó un juguete. La pasamos muy bien ese día, pero luego se fue. Pensé que ya no regresaría, porque la gente que quiero siempre se iba. A la semana siguiente regresó con su grupo de la iglesia. Me quedé sorprendido. Él de verdad quería ser mi amigo. El grupo llegaba cada semana. Hacían juegos con nosotros y nos enseñaban acerca del amor de Dios. Los años pasaron y Andrés se convirtió en mi mejor amigo. Comencé a asistir a la iglesia que nos visitaba y poco a poco fui perdiendo el miedo de crecer. Ahora que ya cumplí 18 años, sé que puedo cumplir mis metas. Sé que puedo tener oportunidades de salir adelante, gracias al acompañamiento que Andrés y la iglesia hizo conmigo. Así como yo, hay muchos otros niños y niñas que necesitan de tu ayuda, que pueden tener una vida diferente, que pueden ser amados. Si cada iglesia que hay ayudara a un niño huérfano, podría haber un gran cambio. Y muchos niños como yo tendrían una vida diferente, llena de amor. Gracias. Gracias. Gracias.